Esto es el marco musical Corazón de Jesús de Ulipán Quintera, Luis Márquez, Glicerio Márquez, Sebastián Márquez Félix Coyantes, quien les canta Bella Luz a Cachina Así es Victoria dos Flores, ¿sabores cuándo? Pueblo de Bamba, pueblo tan querido Rodeadito de Eucalipto Así es mi tierra donde he nacido Así es mi pueblo donde he crecido Pueblo de Bamba, pueblo tan querido Rodeadito de Eucalipto Así es mi tierra donde he nacido Así es mi pueblo donde he crecido En esta canción saludo a Eduardo García, Donato García, Pedro Guamán García A toda la familia Sánchez Caballero Pueblo de Bamba Todos los años en mes de octubre Ahí celebran fiesta patrona Santa Teresa Patrona de Bamba Pueblo 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 de Bamba Gracias por ver el video.